Si estás interesado en adquirir un crédito educativo con el ICTEX, te invitamos a seguir el paso a paso para acceder al crédito tú eliges y a tener en cuenta los tips sugeridos para que ingreses los datos correctamente cuando hagas la inscripción virtual. Paso 1. Ingresa a www.icetex.gov.co y busca la sección Crédito Educativo. Tip. Recuerda escoger la línea de crédito de acuerdo con tus necesidades. Paso 2. Elige la modalidad de financiación que más te conviene. Tip. El porcentaje de la línea es el correspondiente al que pagas durante la carrera. El restante, si así lo prefieres, lo pagas terminados tus estudios. Paso 3. Contar con un deudor solidario o codeudor, o si no cuentas con él, acceder al Fondo de Garantías del ICTEX. Paso 4. Realiza el registro en la página web de la entidad. Paso 5. Diligencia tus datos generales. Paso 6. Diligencia el formulario de solicitud. Paso 7. Se habilitará el pago de estudio del deudor solidario y la página se te rediccionará a la Central de Información Financiera. Paso 8. Se te asignará un recibo de la Central de Información Financiera. Cancela en PSE o en el banco. Consulta después de 24 horas hábiles los resultados en la página www.icetex.gov.co. Paso 9. Revisa el calendario de la página web en donde se indica la fecha en la que la solicitud del crédito será estudiada y los resultados publicados. ¡Y listo! Así de fácil es aplicar a tu crédito educativo con el ICTEX.